Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Ramírez Hernández, soy investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y bueno, en esta ocasión vamos a platicar de la obra que estamos presentando, la zona metropolitana de la Ciudad de México, crecimiento y expansión al 2040. Esta es una obra que considero importante, puedan ustedes revisar con cuidado, sobre todo porque lo que abordamos en este trabajo es justamente el crecimiento de nuestra más importante ciudad en el país, que es la Ciudad de México, pero además hay que tomar en cuenta la zona metropolitana, que es toda esta parte que ha crecido de la ciudad de tal manera que ahora abarca varios territorios del Estado de México, estoy hablando de lugares como Naucalpan, como Tlamepantla, como Ecatepec, en fin, todos estos que se consideran parte de la misma Ciudad de México, aunque están en el Estado de México físicamente hablando. Es muy importante estudiar la Ciudad de México, no solamente por el tamaño que tiene la ciudad, sino que es importante comprender qué va a pasar con la Ciudad de México en el futuro, que eso es realmente, yo considero que es la razón más importante para revisar este trabajo, que nos preocupemos por cuestiones, no sé, como el agua, por ejemplo, ahorita que estamos teniendo estos problemas del agua, esto se aborda en el libro, ¿no? Problemas como el transporte, problemas como la seguridad, ¿hacia dónde va a crecer la Ciudad de México en el año 2040? Aunque también se hacen otros cortes en este libro, 2020, 2030, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta más importante a contestar aquí es, ¿cómo va a ser? ¿Qué características va a tener nuestra ciudad en esos años? Y esto es no solamente para imaginarlo como una curiosidad, como decía, sino para tratar de hacer, aparte de hacer conciencia, ¿no? Tener elementos de planeación urbana. Significa entonces que deberíamos poder hacer ejercicios en los cuales pudiéramos adelantarnos a los problemas que tiene la ciudad y que va a tener en esa época, porque si ahorita de por sí ya somos más de 20 millones de habitantes, podríamos imaginarlos en el 2040 cuántos vamos a ser, más de 23, 24 millones de habitantes, ¿y qué es lo que va a suceder en esa época? Pues que todas estas nuevas, nuevos habitantes, pues van a demandar agua, que de por sí ahorita ya tenemos un problema, decía yo, van a demandar transporte, van a demandar escuelas, van a demandar alimentos, van a demandar muchas cosas que en este momento ni siquiera nos imaginamos. Por esa razón es importante hacer este ejercicio, le llamamos de perspectiva, ¿no? De perspectiva urbana, es decir, imaginarnos cómo va a ser nuestra ciudad, en este caso en el 2040, para adelantarnos a esos posibles problemas. El asunto es que en México no somos muy, pues muy proclives, ¿no? Digo yo, a hacer planeación y adelantarnos, imaginar el futuro y por eso tenemos los problemas que tenemos, ¿no? Como sabemos, él decía yo hace un momento lo del agua, pero hay muchos otros problemas que ha habido y todo por no, digamos, no adelantarnos a esta situación. El libro realmente consta de varias cosas importantes, pero este es el tema central. Hacemos una revisión teórica importante y tratamos de que esto no sea nada más un tema de imaginación, sino que realmente tenga elementos teóricos que nos digan hacia dónde va a crecer la Ciudad de México, ¿no? Con temas como economías de aglomeración y otros elementos teóricos importantes. Después de eso se plantea un modelo matemático, cuantitativo, que hace esta proyección y que permite seleccionar, de acuerdo a probabilidades, ¿no? Hacia dónde realmente estará creciendo la ciudad para esas fechas. Por eso creemos que es importante. Es un libro que tiene un enfoque científico, digamos, no es simplemente hacer imaginación, como decía ya hace un momento, sino utiliza herramientas importantes. La teoría, en este caso, de la economía, que hay en la economía urbana, o los elementos matemáticos. Estos modelos de simulación basados en probabilidades, ¿no? Digamos, conjuntan todo esto que estoy comentando y nos permiten hacer un ejercicio. El libro es interesante, trata de ser ameno. Hay unas partes, por supuesto, técnicas importantes, pero les puedo ir diciendo que, además de las partes técnicas, ya con el modelo que se fabricó, que se elaboró, tenemos una serie de mapas muy importantes. Aquí los podemos ver, ¿no? Y aquí nos permite ver las manchas urbanas en esos momentos. Se hace prospectiva, por ejemplo, sobre la industria, sobre el comercio, sobre los servicios, obviamente sobre la población, dónde va a recibir, dónde van a estar los hogares, ¿no? Y hace conclusiones sobre estos mapas y sobre estas expansiones que en general se hace. Entonces, creo que es un libro que puede perfectamente manejar a alguien que está interesado en estudiar economía. Es muy importante. También es muy importante para los chicos que están estudiando urbanismo y mucho más si es un posgrado de economía o de urbanismo. O cualquier interesado en los temas de la ciudad puede perfectamente revisarlo. Le va a ser bastante útil, creo yo, por todos los, digamos, temas que se abarcan y por el enfoque científico que intenta tener este libro. Entonces, pues, les recomiendo mucho que lo revisen. Creo que va a ser bastante útil. Entonces, no olviden también que el libro tiene dos vertientes, dos versiones. Una es esta versión impresa, como la que tengo en mis manos. La otra es una versión digital. Entonces, los invito, si quieren ustedes la versión impresa, los invito a que vengan a la librería del instituto. Ahí pueden encontrar el libro y lo pueden adquirir. O bien, tenemos aquí también la dirección donde ustedes pueden descargar gratuitamente, sin costo, la versión PDF del libro, donde viene exactamente igual. Entonces, pueden ustedes optar por cualquiera de las dos, ambas medidas. Entonces, pues, los invito a que revisen este libro. ¡Gracias!